Amigo, colega, ¿cómo estás? Espero que estés teniendo un excelente día. El día de hoy vamos a hablar del hueso coxal, así que sin nada más que decir, comencemos a hablar de ello. Lo que vamos a encontrar en el hueso coxal es que primeramente se divide en tres porciones principales. Tenemos el ilión, que va toda la mitad craneal. Luego tenemos el isquión, que va de la mitad. Todo esto recorre hasta aquí. Y luego tenemos este triangulito que va en medio, que es el pubis. Entonces, son tres. Tenemos un ilión, tenemos un isquión y tenemos un pubis. Eso es lo general. Lo particular tenemos unas crestas, crestas ilíacas, ¿sí? Crestas ilíacas. Esta parte que va hacia craneal o hacia enfrente son las crestas ilíacas. Luego tenemos unas espinas ilíacas, dorsales, craneales y caudales, ¿sí? Miren, espinas ilíacas, dorsales, craneales y caudales. Cresta ilíaca. Luego tenemos una tuberosidad coxal, ¿va? Las que están aquí abajito. Esta, tuberosidad coxal. Entonces, tuberosidad coxal. Vamos a encontrar espinas ilíacas, craneales y caudales. Y luego vamos a encontrar la cresta ilíaca, ¿sí? Caudal a eso. O medialmente, en la parte interna, vamos a tener las caras articulares. Las caras articulares donde se va a unir con el hueso sacro, ¿sí? Por aquí donde está este pegamento están las caras articulares. Aquí se va a unir este huesito que parece mariposa que es el hueso sacro, ¿va? Todo esto que está aquí es la cara glútea porque aquí va a llegar un músculo que se llama un glúteo, ¿sí? Glúteo, cara glútea. Entonces, crestas ilíacas, tuberosidad coxal. Espinas ilíacas, dorsales y craneales. Craneales y caudales, ¿verdad? ¿Va? Caras articulares, el hueso sacro, que es otro tema. Caras articulares, cara glútea. Caudalmente a eso tenemos aquí, en el pubis. ¿Qué encontramos en el pubis? Encontramos un pecten del pubis, que es una cosa muy, muy pequeñita en los perros. Este piquito que hay aquí en medio es el pecten del pubis. Lateralmente a eso encontramos estas eminencias. Esas eminencias se llaman eminencias iliopúbicas, donde está unido el ilión y el pubis, ¿va? Estas crestitas que hay aquí. Esta, ¿sí? Bueno, aquí más o menos se ve más. Esta mera. Eminencias iliopúbicas. Tenemos una sínfisis púbica. Esa línea que hay ahí en medio es una sínfisis púbica, ¿va? Tenemos dorsalmente, para acabar la espalda, tenemos una incisura isquiática mayor y tenemos una incisura isquiática menor. Sí, incisura isquiática mayor y una incisura isquiática menor, ¿vale? Entonces, incisura isquiática menor y una incisura isquiática mayor, que son las curvaturas, que más o menos en el perro no está tan marcado. Luego, encontramos este agujero. Este agujero tiene como función articular a la cabeza del fémur. Aquí es donde llega el fémur y crea una articulación, ¿va? Esa articulación o este espacio se llama acetábulo. El acetábulo está formado por la parte del ilion, del ishion y parte del pubis, ¿sí? Acetábulo. Eminencias iliopúbicas, pecten del pubis, sínfisis púbica y, bueno, acetábulo. Luego, estos agujeros que hay aquí, estos agujeros o estos ojitos se llaman agujeros obturadores, ¿sí? Agujeros obturadores. Aquí llegan unos músculos igual, músculos obturadores, que ayudan al movimiento, pues, del miembro, ¿vale? Entonces, caudalmente a eso tenemos aquí, este piquito o esta crestita que hay aquí. Sí, ese crecimiento se llama una tuberosidad isquiática, ¿sí? Porque está en el ilion, en el ishion, ¿va? Tuberosidad isquiática. Es esta que hay acá, ¿sí? Esta bolita, esta bolita. Así es más o menos como se ve en un perro. Tuberosidad isquiática. Y luego tenemos este arco. Si lo vemos desde arriba, desde, bueno, ventralmente o lo vemos dorsalmente, tenemos este círculo o esta semiluna. Esta semiluna se llama arco isquiático, ¿sí? Arco isquiático. Entonces, después, como resumen, tenemos un ilion, un ishion y un pubis. Tenemos unas crestas ilíacas, unas crestas dorsales, craneales y caudales. Y luego tenemos unas espinas ilíacas, craneales y caudales. Luego tenemos una incisura isquiática mayor y una incisura isquiática menor, ¿va? Tenemos unas caras articulares donde llega con el hueso sacro, se articula con el hueso sacro. Por dentro de, podemos ver un pectén del pubis. Entonces, pectén del pubis. Tenemos estas bolitas que hay aquí a los lados del pectén que se llaman eminencias iliopúbicas, ¿va? Tenemos el acetábulo, exactamente. Tenemos el acetábulo, ¿vale? Sínfisis púbica. Aquí, sínfisis púbica. Y luego encontramos agujeros obturadores, ¿vale? Luego tenemos una tuberosidad isquiática. Tuberosidad isquiática. Y tenemos un arco isquiático. Y así es como se genera o como podemos observar todas las partes que tiene o está compuesto el hueso coxal, ¿va? En este caso es un hueso coxal de un canino, de un perro. Porque hay diferencias muy, muy marcadas entre especies que podríamos hablar después, ¿vale? Entonces, si tienen alguna duda hasta aquí, escríbanlo acá abajo en los comentarios y lo responderemos de la manera más rápida posible. Y, bueno, mi consejo es, como siempre, repasen para que todo esté acá, en la mente, ¿va? Todo en la mente, todo en la mente, todo en la mente. Así que sin nada más que decir, bueno, y si tienen alguna duda, pues ya saben, escríbanlo acá abajo. Y sin nada más que decir, nos vemos hasta el próximo video. Chau, chau. No olviden suscribirse, ¿eh? No olviden suscribirse, denle ahí al botoncito de like al suscribirse. Y nos vemos hasta el próximo video. Chau, chau.